¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por sintonizar Telenoticias. Les saluda Miguel Amante. Así están las cosas por el barrio. Le cuento que un hombre que se atrincheró dentro de su residencia causó una tremenda conmoción en un vecindario ubicado muy cerca del Parque Slaughter. Marisa Rodríguez Limón nos tiene más información acerca de este incidente en la Nota del Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues, este incidente se registró en la cuadra 500 de Hendrix. Afortunadamente, terminó sin ningún contratiempo. Una llamada denunciando que temían por la seguridad de un residente de la cuadra 500 de Hendrix desató una gran movilización de las autoridades. Por más de dos horas, la policía estuvo negociando con el hombre que se encontraba lanzando insultos y entrando y saliendo de la vivienda. Cuando se encontraron con él, tenía señas que no quería salir de la casa. Y lo más preocupante que queríamos sobre él fue su bienestar, su salud. No sabíamos si estaba armado o no, o que si iba a hacer un daño hacia él o no. Debido a que la persona se rehusaba a recibir asistencia de la policía, las autoridades llamaron al equipo de tácticas especiales, quienes iniciaron un operativo para llegar hasta el hombre. Se habló al equipo de SWAT. Sí se metieron a la casa después de considerar que no sabían si había otra persona en la casa. Pero todo el tiempo pensábamos que no había nadie con él. Pero sí entraron, lo detuvieron y ya está en una ambulancia. Se lo van a llevar a un hospital. Vecinos del área se mostraron preocupados ante esta situación, ya que nos cuentan, esta persona se comporta de manera extraña con ellos. Que nos saliéramos, que nos iba a quemar la casa, nos iba a matar y todo esto. Y a los vecinos de allá también les gritaba cosas. Pero nada más, o sea, nunca nos agredió ni nada, nada más gritaba cosas. Las autoridades informaron que después de recibir la evaluación médica del hombre y realizar una investigación, se determinará si hay motivos para imponerle algún cargo criminal.